Esta exposición fotográfica nació a raíz de que las estadísticas en la actualidad han ido creciendo con relación al tema de los femicidios. Entonces fue un llamado de atención el que yo quiero hacer con esta exposición, porque cada vez a nuestras mujeres las están matando. Entonces precisamente ese fue uno de los motivos por el que quise yo mostrarles esta obra en esta ocasión. Bueno, yo decido, son mujeres de la vida cotidiana, mujeres reales, mujeres que piensan, mujeres que trabajan, mujeres que están ahí todos los días. Entonces quiero mostrarles, quiero llegar con mi mensaje, porque el resto es una forma práctica, para que las mujeres puedan saber que ellas pueden decidir, pueden ser libres, pueden cambiar. Entonces quiero hacer, llamarle la atención a la ciudadanía para que dejemos ese que el importismo, que es el que está matando a nuestras mujeres. Es que en la actualidad, el machismo en la sociedad está siendo muy fuerte porque cada vez hay más violencia. Pero con esta obra quiero dejarles el mensaje, que las mujeres sí podemos, podemos ganar esta batalla, que cada vez somos bajas que nos estamos sumando.